qué tal amigos bienvenidos nuevamente a una de las aventuras aquí en feria del juguete perú recuerden suscribirse también al canal hoy día estamos frente a una bicicleta de los años 50 y si quieres saber más acerca de esta próxima restauración pues ve todo este vídeo bueno esta bicicleta llega a nuestras manos gracias a una gran persona michelle quien viene a perú después de años y nos llama para contarnos un poco de lo que se iba a deshacer dentro de ello estaba esta hermosa bicicleta que trata de los años 50 pues nuestro amigo nos lo sale vendiendo a un precio de 100 nuevos soles y nosotros en la búsqueda de darle mejor apariencia pues contactamos a un restaurador quiere saber quién es este restaurador pues te lo dejamos aquí abajo y hoy día lo estamos llevando justamente a su casa para que él pues lo pueda embellecer una anécdota que esto de acá esto de acá en verdad no estuvo en el acuerdo en lo pactado de 100 nuevos soles porque esto estaba en una de las cajas que guardaban el amigo michelle encontramos esto y le dijimos pues danos lo que es parte de la bicicleta nos lo regaló así que ahora sí vamos a llevarlo a embellecer esta genial pieza con casi ya 70 años de antigüedad amigos y porque queremos que la bicicleta quede en excelente estado estamos buscando al mejor y el mejor es joel así que hemos llegado al punto que nos han dado como recomendación y vamos a tocar la puerta para ver que nos atienda yo ve si es rápido amigo yo tengo aquí al a un paciente mucho amor mira le venió peleando desde amigo yo el de antemano muchísimas gracias por la invitación y bueno estamos buscando al mejor restaurador y sé que esté en tus manos vas a hacer la magia para devolver nuestra la vida bueno contarte que la forma que lo obtuvimos fue a través de una persona que vino a perú y esta persona ya radica en panamá y nos vendió esta bicicleta espero tener buenas noticias pagamos 100 soles por esta bicicleta no sé está bien el precio está bien hoy en día conseguirlas en este estado es bastante difícil por lo que está con su pintura original por lo que veo y está con su cromado que opinas de esto porque esto estaba nunca en una caja ya y la verdad que en la negociación de 100 soles fue así pero luego viendo su cosa que voy a vender también encontramos claro estos son los los antiguos focos que sigan por la parte de acá adelante y esto actúan con un dínamo el cual no lo tiene pero le podríamos seguir conseguir que en ese época no le ponían pilas y no combinamos para que rosa de la llanta y ahí ya comienza a funcionar este foco en un dínamo acá le puedo mostrar para los que no saben un dínamo es este de acá antiguamente venía así entonces uno accionaba acá y chocaba la llanta entonces al accionar esto prendía el foco adelante así es como debería quedar tu bici digamos que esta bicicleta es hermana de la que te traído si está esta bicicleta es con frenos de varilla que le decían como la bicicleta de jaimito el cartero pero en tu caso es una bicicleta mona si por lo que es este freno contra pedal o sea esta bicicleta hace para atrás y ahí frena ese es el famoso sistema del mona y en esta ocasión es una de aro 28 que ya no se fabricó hoy en día y con cuadro de para varón eso es lo que tienes aquí amigo hermano y cuéntame cuánto me va a costar la restaurada bueno este yo la veo muy bien la veo muy buen estado nada más que como ya pues tiene sus años y está este ya seco aquí habría claro eso había que reemplazarlo darle una buena pulida no recomiendo pintarla porque ya no sé ya se perderían sus sus dibujos de aquí esto ya se perdería entonces yo recomiendo un buen mantenimiento y poder este resaltar la pintura y para lo de la fe del juguete saldría pues totalmente gratis nosotros estamos en facebook como bicicletas antiguas y clásicas se vencer que tenemos ya varios años en esto así que todo lo que se trate de bicicletas antiguas aquí conmigo y acá abajo vamos a poner el número de celular de nuestro amigo yo el espejo quien va a ser toda la magia cuando empieza la magia y en cuánto tiempo no lo vas a entregar que lo que queremos saber bueno yo comienzo desde que termine este vídeo y lo tengo más o menos dentro de una semana comentame yo el que le vas a hacer a la bicicleta porque me están los nervios bueno como te decía de un principio tengo que desarmar completamente la bicicleta una vez que esté completamente ya desarmada voy a comenzar a limpiar pieza por pieza no por ejemplo esta pieza de acá es de aluminio eso tengo que pulirlo los pedales todo tengo que sacarlo echarle agua con detergente todo eso en el caso de esta bici hay que cambiarle las llantas ven como están se está partiendo ya viendo están partiendo entonces listas ser reemplazadas al igual que los rayos también yo los desarmó todos para limpiar los uno por uno pulirlos y también pulir la masa contra pedal y también este para que tenga su buen funcionamiento y después de eso se le puede pasar una una capa de laca transparente para que conserve mejor eso es lo que se va a hacer así que ya saben amigos en una semana vamos a volver y a irme pedaleando así que adelante yo es qué tal amigos ya estamos de vuelta acaba de pasar una semana así o clock y estamos pues por recoger esta bicicleta la bicicleta la bicicleta que habíamos dejado y que hoy día nos han prometido que nos van a sorprender así que vamos a ver cómo ha quedado esta bicicleta toquemos la puerta vamos a ver qué nos tiene para hoy yo es yo después de una semana ya estamos de vuelta como habíamos quedado como había quedado así que pues queremos ver nuevamente agradecer de antemano y que nos sorprenda con todo lo que se ha logrado esta bicicleta acá te tengo ya lista la bicicleta ahí aprovechando el mantén de la feria vamos a ver y bueno llegamos al momento crucial de toda esta historia y así es hernán acá te tengo tu bici a ver si me permites está tan adelante wow miren amigos cómo ha quedado esta genialidad de bicicleta me muero ya por probarla yo el que le has hecho cuenta a ver como inicialmente lo comentábamos este le hemos este limpiado pulido todas las piezas hemos recuperado su color original como esta bicicleta ha estado con su color original lo hemos limpiado toda no hemos recuperado su cromado y la luz que viene incompleta también le hemos agregado lo que es el sistema del dínamo no que estuvimos este conversando anteriormente y aparte de ello también hemos pulido esta parte que es este de aluminio le hemos pulido le hemos cambiado la cadena una cadena de transmisión nueva le hemos puesto otras llantas y le hemos puesto dos cámaras nuevas para que no tengas ningún contratiempo y muy aparte de eso también le hemos puesto una palanca que para que haga el sistema contra pedal porque no la tenía estaba rota entonces ahí le conseguí de otra y ya lo hemos colocado ya y luego su limpieza general y su timbre que es el que antiguamente era como los antiguos monar no excelente excelente está increíble y todo lo que lo hace equipado también ahora tenemos el dínamo verdad una demostración ya estoy ansioso de subirme ah ahí está y justo que ahorita ya va a oscurecer me lo voy a llevar ahí completamente seguro los repuestos hay algunos que se consiguen otros no como verás muchos repuestos como el dínamo y otras cositas que le agregado son de bicicletas que yo tengo como donantes no el cementerio de mi cementerio le he sacado algunas así que ya saben que si tienen una bici antigua pueden venir conmigo y acá lo completamos así que ahora vamos a la prueba el momento más importante funciona o no funciona funciona ya lo estoy probando así que el toque final para que tú mismo lo pruebes te acuerdas yo el que al inicio te lo había contado que había costado 100 soles esta bicicleta hoy con todo lo que ha recibido el cariño y amor cuánto puede llegar a costar en este estado bueno el costo que lo conseguiste realmente fue muy atractivo y bueno con todo lo que le hemos hecho que es el mantenimiento general y recuperación de las piezas que saldría un costo de más o menos 150 soles yo valorizaría esta bicicleta ojo que es mi evaluación personal yo la valoraría en 700 soles 700 soles o sea que si quiero darle un gran mantenimiento a bicicletas a mi bicicleta antigua donde debo contactar donde debo escribir rápido bueno yo estoy en facebook como bicicletas antiguas y clásicas de venecer ahí me encuentra estoy en distrito de san miguel y cualquier bicicleta es bienvenida aquí y aquí abajo queda el número al que debe llamar nos despedimos pruébalo por favor y ahora si lo vamos a probarlo a la avenida y ya saben amigos si vas a manejar bicicleta pues lleva siempre tu equipo de protección nosotros ya estamos listos para empezar y probar esta bicicleta con casco de seguridad ya ahora ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya llegaron, llegaron, llegaron! ¡Llegaron! ¡Ahí están, llegaron! ¡Ahí vamos llegando! ¡Bicicletas MNCR! Amigos, ya saben, 100% recomendados nuestro amigo Joel de la página. Si lo quieres encontrar en Facebook como Bicicletas Antiguas y Clásicas MNCR. ¡Contáctalos y ya sabes, super descuentos amigos! ¡Chau, chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!